Se están registrando algunos avances en la obra. En los últimos días se ha terminado la colocación de más de 500 metros cúbicos de gaviones que seguramente las personas que transitan por la zona van a poder apreciar a los costados del camino. Los gaviones se utilizan como una forma de poder contener taludes. Así que es una tarea importante para poder después continuar en el avance de la obra. Y también se podrá observar en la zona del monolito en homenaje al general San Martín que se está avanzando en la colocación de la primera capa de hormigón que es la capa de nivelación para poder ir continuando la obra y ya ir avanzando en ese sector. Incluye además de la circulación vehicular, va a incluir zonas de giros, va a incluir senderos peatonales y una ciclovía para el desplazamiento en bicicletas. Posteriormente también está prevista la incorporación de mobiliario urbano para poder hacer pequeños espacios de descanso y de disfrute del paisaje. Es una ruta escénica con la cual también es importante recuperar las visuales hacia el lago y que la avenida tenga un componente amigable también en relación a la naturaleza. Es fundamental tener presente que en estos momentos hay intervenciones a lo largo de toda la traza en la obra, en distintos sectores, con lo cual es muy importante que los conductores, ciclistas y peatones se desplacen con mucha precaución evitando sobre todo el estacionamiento en las zonas más concurridas como por ejemplo la zona cercana al Monolito. Eso es una necesidad de la obra porque en estos momentos están avanzando distintas obras que tienen que ver con redes que se están construyendo ahí y necesitamos poder tener ese espacio liberado. Van a colocar algunas cartelerías de prohibido estacionar para que la gente sepa exactamente dónde no tiene que estacionarse. Estamos avanzando de acuerdo al plan que estaba programado con lo cual calculamos que sí que se están cumpliendo los plazos de obra efectivamente.